Bueno, pues entro, la verdad, primero entro en Twitter, he hecho un vistazo rápido, muy vertical en Twitter, entro en El País, entro en eldiario.es, entro en elconfidencial.com, entro algunos días en La Vanguardia y luego entro en una multiplicidad de sitios dependiendo de donde me manda la gente a la que sigo en Internet.